De total de las empresas radicadas en la región Bajío, que toma en cuenta cinco entidades, entre ellas Michoacán, menos del 6% son lideradas por mujeres. La región de Bajío que nosotros tenemos localizada, que incluye por supuesto cinco estados, incluyendo Michoacán, tenemos que menos del 6% de las empresas son lideradas por mujeres, las empresas consolidadas, y el 65% son micro. Entonces tienes obviamente este paso de ser micro a ser consolidada, que es complejo, y justamente en ese gapo, en ese spread, el Consejo trabaja, con lo que comentaba la Presidenta, a nivel local con las ruedas de negocio, pero a nivel regional con ruedas de negocio con compradores también regionales y nacionales, y a nivel nacional con eso. El reto se enfatizó en la necesidad de apoyar y empujar a las mujeres empresarias y que consoliden sus proyectos empresariales. Ante la presencia de Sofía Pérez Gásquez Muslera, Presidenta Nacional del Consejo Coordinador Empresarial de Mujeres Empresarias, Yadira López, Directora Operativa del SEM, emitió un informe y concluyó que en materia de igualdad aún falta mucho camino por recorrer, pues a nivel cupular ninguna mujer ha liderado alguna organización empresarial. A niveles estatales tenemos organismos empresariales, hasta el año antes de pandemia, porque fue un gran diferenciador, por eso se los quiero decir, eran 15% de las presidencias. Después de pandemia y las reelecciones, por una característica que les quiero comentar ahorita, ya hay casi el 35% de presidentas en organismos empresariales estatales. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Juan Pacheco, Cuadratín al Aire. ¡Gracias!